Cuba Información En este caso, como ya dije, hablando de la cumbre de la CELAC, de la segunda cumbre de la CELAC y voy a pasar la palabra a mis compañeros para que nos hablen de este tema. Bueno, yo creo que en los grandes medios de comunicación, que no tienen palabras para describir esta cumbre en La Habana estamos oyendo que ha sido un gran espaldarazo a Cuba. Es decir, están reconociendo, yo creo que por primera vez en décadas, que Cuba ha sido respaldado por una buena parte de eso que llaman, según lo políticamente correcto, el lenguaje políticamente correcto de los medios, la comunidad internacional. Todo un continente reunido, incluso con gobiernos que no son precisamente de izquierdas, legitimando, respaldando al organizador, en este caso Cuba, de esta segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños respaldando el papel que ha tenido Cuba, respaldando el papel que ha tenido Venezuela el difunto presidente Hugo Chávez incluso con palabras de recuerdo a él, no solamente de Raúl Castro, no solamente de Evo Morales o de Cristina Fernández sino incluso de presidentes como el de Guatemala y otros, alineados incluso, diríamos, con la derecha. Y se han quedado sin palabras los medios, están recurriendo siempre a viejas coletillas normalmente en los últimos párrafos de sus reportajes y sus noticias pero están teniendo que reconocer que Cuba, el gobierno revolucionario de Cuba, es un importante actor internacional y están teniendo que reconocer que Estados Unidos ha recibido una soberana bofetada con esta cumbre de la CELAC. Y Estados Unidos, bueno, leíamos y veíamos en los noticieros de televisión y leíamos en los medios cómo en estos días trataban de tapar de alguna manera este éxito organizativo y este éxito de convocatoria de Cuba con la cobertura sobre el discurso de Obama ante el Congreso. Veíamos como el diario El Mundo, el diario español El Mundo, por ejemplo, le daba tres cuartas partes de las dos páginas de Internacional a Obama, al discurso Obama, es decir, un acto de pleitesía, de vasallaje, como estamos acostumbrados a los medios españoles y a la parte de Cuba le daba una cuarta parte incluso con un titular que nos dice el castrismo saca pecho. Y bueno, esto es un poco la tónica. De alguna manera los grandes medios resignados a esta bofetada no solamente a Estados Unidos sino también a ellos mismos, a sus políticas editoriales, etc. Y realmente yo me alegro porque se han quedado sin palabras, porque Cuba, es cierto, ha sacado pecho pero ha sacado pecho y es porque ha recogido los frutos de una política de dignidad, de diplomacia digna, de diplomacia solidaria. Aquí tenemos un ejemplo, Mustafán, representación del pueblo saharaui, que también es un pueblo hermano del pueblo de Cuba con solidaridad recíproca y realmente está recibiendo Cuba el resultado, el fruto de toda una política de cinco décadas. Y realmente yo creo que tenemos que celebrarlo. Buenas noches, Lázaro. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Nuestra gratitud siempre por estar ahí. Y bueno, no hay palabra para calificar a la prensa derechista, al Estado español, a la derechista y a toda la prensa en general porque está ocurriendo en Cuba, en La Habana, un hecho histórico. Se está celebrando, hoy concluye, o sea, ayer ha concluido, mejor dicho, la segunda cumbre de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es un hecho histórico porque se celebra en La Habana y es una reunión donde están todos, prácticamente todos los jefes de Estado y de gobierno, primeros ministros, primeras ministras, de la gran comunidad latinoamericana y caribeña. Creo que hay una sola excepción, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y también no está, de momento, formando parte de este gran bloque que se está conformando, el hermano pueblo de Puerto Rico. En esta cumbre, precisamente, se han alzado las voces de los mandatarios, las mandatarias, reclamando la próxima incorporación, en un futuro próximo, de Puerto Rico, que tiene una identidad latinoamericana y caribeña indestructible. Y es un éxito, o sea, esta cumbre es un éxito político, es un éxito de la concertación, de la solidaridad, de la voluntad, hoy, en estos tiempos, en estos últimos años, de los pueblos de América Latina y del Caribe, que han hecho también posible que sus gobernantes, elegidos democráticamente, lleguen a un punto en común, una necesidad común, que no es otra de la unidad. Esa unidad latinoamericana y caribeña, que es el ideario de los grandes procesos de la patria grande. Es decir, que el éxito es rotundo, innegable. Un éxito, no solo de los pueblos, de los gobiernos y pueblos de la región, sino también un éxito de Cuba, de la dirección cubana, del pueblo cubano, y especialmente de dos grandes líderes que están ya en el imaginario y en la historia de América Latina y Caribe, como es el líder histórico de la Revolución cubana, el compañero Fidel, y el líder bolivariano, desgraciadamente fallecido, Hugo Chávez. O sea, han sido la génesis de esto que está sucediendo en la mano. O sea, el motor es cuando ellos aunaron esfuerzos, ideas para trabajar en pos de la unidad y rescatar a la América Latina y el Caribe de la ignominia, de la indigencia, de la indignidad y de la neocolonización, que es lo que se está hablando ahora, de la neocolonización, de la esclavitud incluso, de la desigualdad, de la exclusión, de la explotación, etcétera, etcétera, a la cual ha estado sometida durante decenios y decenios por las potencias imperialistas, especialmente los Estados Unidos. Bueno, le tenemos que dar la bienvenida a Mustafa Ali, saharaui, un gran amigo de Cuba, estudió en Cuba, derecho, ahí se licenció, ahí estuvo viviendo, luchador por la causa de su pueblo, y bueno, como decimos, un gran solidario de Cuba, que se une a nuestro equipo de Cuba Información. Bueno, pues un enorme abrazo, recibido con los brazos abiertos, ¿qué te ha parecido todo esto? Pues mira, muy bien, más bien, excelente, sobre todo si se trata de mí, que como usted decía, que he sido un fruto de la revolución cubana. Toda mi información, y gracias a esa información, estoy compartiendo con usted este espacio, gracias a la revolución cubana. Por supuesto que yo siempre he soñado con tener un espacio como este, para levantar mi voz, añadir mi granito arena a esta revolución cubana, y también como si fuera, voy a decirlo de otra manera, mi gratitud, demostrar mi gratitud a la revolución cubana, no solo a mi persona, sino a muchas generaciones, no solo a los saharauis, sino casi del continente africano, y sobre todo latinoamericano, y de otra forma en todo el mundo. Estamos hablando de un acontecimiento histórico. Histórico lo digo yo porque yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar en Cuba en tiempos totalmente diferentes a estos. O sea, yo viví cuando estuve en Cuba, cuando Cuba estaba sola. Cuba estaba sola cuando en aquel entonces, en la difunta al que solo se hablaba de otros términos, solo se hablaba si quieren agredir a Cuba. Ahora estamos hablando de un espacio que Cuba no está sola. Cuba representa la voz de América Latina. Cuba representa el espacio político solidario de toda América Latina. Si de una u otra forma tenemos que hablar, claro, este acontecimiento vino, como ustedes dicen, para decirle a Cuba gracias. Gracias a Cuba. Que están todos reunidos, ahora mismo digo reunidos en La Habana, reunidos para consolidar lo que soñaban muchísimas generaciones. Lo que Cuba en su historia, histórica lucha, vino refutando, vino refutando, vino hablando, vino haciendo caminos. Y creo, de otra manera también, gracias a la revolución bolivariana, que vino a consolidar todos esos sueños de Cuba, vino luchando hace mucho tiempo. El líder bolivariano vino a consolidar esta gesta que ha sido mucho más amplia ahora. Vemos países que yo no veía en aquel entonces, que se reúnen en un espacio solidario, en un espacio no solamente político, sino económico, social, para el beneficio de toda América Latina. Incluso es un bloque, diría yo, va a consolidar un bloque económico que se favorece a todos los más pobrecitos en América Latina. y también que puede abrir un espacio que puede solidarizar la economía de diferentes países, sobre todo Cuba, en un mundo globalizado, en un mundo que está asustado por una crisis, que los propios países que atacan a Cuba están, están, vaya, enfrentados de una manera increíble, incluso pensando de, aunque no lo reconoce, tenemos que adaptar formas como lo que hacía Cuba. y otros países. Creo que, de otra manera, tenemos que agradecerle mucho, mucho a Cuba y mucho a Cuba. Quería apuntar, se están produciendo intervenciones brillantes, maravillosas, intervenciones que ponen el acento en los graves problemas que tiene la región y en los retos que tiene la región, no solo ya para ir avanzando en esta necesaria unidad latinoamericana y caribeña, sino también para, con esa unidad, y el lema es unidad dentro de la diversidad, ir corrigiendo esas tremendas asimetrías que existen. Estamos hablando de América Latina y el Caribe, que es la región más desigual del mundo. Y aquí está todo el espectro ideológico que en estos momentos hay en la región. Ha habido avances, avances importantes, por cuanto se han producido cambios en países, motivados por los pueblos, por el lance de libertad de los pueblos, de emancipación, que también tiene que ver con lo que está sucediendo en América Latina y el Caribe, lo que se está exponiendo en esta exitosa cumbre que se está celebrando, en esto que se ha celebrado en La Habana, Cuba, que ha concluido ayer. Intervenciones como la del presidente ecuatoriano Rafael Correa, brillante, maravilloso, como se dice en Cuba, en el lenguaje de goleros, la tiró en medio, dura, rompió la mascota, y no hay contestación posible a eso, porque con argumentos muy sólidos, es un economista, pero también desmontando todas esas teorías, de que a través de la vía capitalista, del crecimiento económico, etcétera, que se puede lograr sacar de la pobreza a la población. El centro también de esta cumbre está en los graves problemas que afectan a la región, que es el hambre, que es la pobreza, que es el narcotráfico, que es la inseguridad ciudadana, que es, por tanto, también la delincuencia criminal, y, bueno, ahí en cada intervención se ve claramente las posiciones, tanto de las acciones, desde el punto de vista político, o de las acciones políticas, para lograr esos objetivos, y también las diferentes posiciones ideológicas, pero no cabe duda que lo importante, el hecho histórico es, que haya una reunión tan participativa de casi todos los jefes de Estado y gobierno de la región sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Eso es un hito histórico y también el hecho de que se haya invitado, la diplomacia es así, por primera vez desde el año 62, no está, no solo en Cuba, sino en un fútbol de esto que se va a celebrar en Cuba, el secretario general de la OEA, esa nefasta, servil, putrefacta OEA, pues está representada, aunque bueno, no es que intervenga, pero sí como un gesto diplomático, de cortesía, el chileno José Miguel Insulza, y también, por primera vez, desde los primeros años de la revolución, el secretario general, un secretario general de Naciones Unidas, está participando, en estos momentos, está Ban Ki-moon, también en la Cuba, y por cierto, sus intervenciones, muy bueno, de su estilo, pero acorde a este gran acontecimiento, ha sido recibido en su domicilio por el compañero Fidel, etc.